Estamos buscando ahorita distribuidores que tengan conocimiento en tecnología y que tengan un punch en ventas para nosotros empezar a distribuirles nuestros productos que van desde gadgets hasta luminarias con nuestros chips para que ellos los empiecen también a desplazar en el mercado. Porque nos hablan de toda parte de la república y no tenemos ahorita distribuidores en la república. Pero creemos que para este 2016 vamos a tener por lo menos varios estados ya cubiertos para que empiecen a surtir nuestra tecnología con estas distribuidoras. Están comercializando una tecnología que es primeramente muy nueva a nivel mundial. Eso es algo un plus. Dos, que es una tecnología que puede ser implementada desde un garage hasta grandes oficinas, grandes corporativos. La tercera sería que los distribuidores tienen un descuento del 25 al 30% en los productos que adquieren para ganar la venta, subir la venta. Este va a ser audio. Este es audio. O sea, si ves totalmente, la lámpara está mandando todo el audio. Adentro de esta lámpara está nuestro chip. Adentro de esta lámpara está nuestro chip. Y se ve. Y este está. Este es un receptor. Por eso cuando ustedes hacen interferencia... Exactamente. Si uno interfiere en lo que es la luz visible, pues totalmente se va. Y acá tenemos video. Y esta es la parte de video, ¿no? O sea, estamos aquí grabando parte de la empresa, de la oficina, y lo mismo, ¿no? O sea, se tapó yo este LED y se va a la imagen. Ok. Ok. Entonces vamos a implementar esto. Esto es videovigilancia por LED. Ok. Ok. Ahorita vamos a salir en enero para oficinas, centros corporativos, negocios. Ok. Y para mayo vamos a salir para el hogar. Ok. Entonces, estamos ahorita, de hecho los chicos están ahorita movidos, haciendo toda una implementación de carrito de compras, ¿sí? Estamos ahorita con gente que quiere ser mayorista o minorista, que nos están viendo para que compren sus kits y empezarlos a vender, ¿no? O sea, como una muestra de lo que se viene.